Hola, vamos con esta receta vegana. No tiene ningún misterio y la verdad es que describe muy bien cómo cocino en casa. Sofrito con alguna verdura y luego pasta. Vamos a ello. Lo primero que hacemos es sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva y añadimos la cebolla, la zanahoria y el apio, todo bien picado. Salvimentamos, removemos y le vamos a dar un toque picante. Si preferís que no pique, pues simplemente prescindís de la guindilla. También lo podéis suavizar quitando la semilla, pero bueno, a mí me gusta bien picante. Lo incorporamos. Y como no tenemos la intensidad de sabor que da la carne, lo vamos a compensar con especias. Vamos a añadir una cucharada de jengibre en polvo, una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de orégano. Removemos bien y dejamos sofreír. Mientras, vamos a cocer los macarrones. Tenemos abundante agua hirviendo. Añadimos los macarrones, removemos para que no se peguen entre ellos y dejamos cocer. Cuando la verdura ya está tierna, vamos a añadir tomate concentrado. Hay que tener en cuenta que es bastante salado y compensaremos su acidez con la zanahoria. Si os queda un pelín ácido, podríais poner azúcar y si no sois veganos, miel. Dejamos sofreír y si se nos seca mucho, podemos añadir agua de la cocción de los macarrones. Cuando la pasta está lista, la escurrimos sin preocuparnos mucho si queda algo de agua, porque ahora lo vamos a mezclar con la salsa. Volcamos en la sartén. Removemos bien, salteamos. Y esto es así de sencillo. Y vamos a probar. Los veganos no comen queso porque es un derivado de los animales. Pero ellos sí. Vamos a probar. Pasado de picante, pero está muy rico. Yo creo que son las 11 de la mañana. Bueno, que vaya bien. Hasta luego. Bueno, gracias. Ya, hasta luego. Bueno,, muchas gracias. Vale, todo cutie. Lo heăn mouth.